Música ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro magazine, un magazine que hoy, como todos los días en realidad, pretende ser especial, ser diferente y llenar vuestras casas con todo lo que os vamos a traer en torno a nuestra sociedad. Hoy venimos con algo muy sensorial, para todos los gustos además, así que no os lo podéis perder, traeremos música, traeremos también sonidos y traeremos, cómo no, libros y letras. Pero ya, tenemos que empezar. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de Porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa, las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos. En la carretera de Coruña, El Espinar. Antes de meternos de lleno en todos los contenidos sabéis que tenemos una parte pragmática que además es muy importante que es como siempre lo que nos trae Segovia Empleo. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Bar Cancha 17 busca cocinero o cocinera con experiencia. Empresa de transporte necesita un conductor trailer con carnet C, jornada de lunes a viernes, miren casa. Transporte Carsan busca mensajero para reparto de paquetería en Cuellar. Palet Tama busca conductor de pala cargadora. Pecua Equipamiento Ganadero Sociedad Limitada busca una persona responsable para trabajar en un departamento de ingeniería especializado en el sector ganadero. Hotel busca personal de mantenimiento y aparca coches. Instituto de Enseñanza Secundaria de Carbonero El Mayor en Segovia precisa cubrir un puesto de docente de cultura clásica. Soluciones Informáticas Globales busca para la ampliación de su departamento comercial, la incorporación de asesores comerciales especializados en printing y con conocimientos avanzados en servicios y productos informáticos. Residencia de Ancianos precisa incorporar un fisioterapeuta, media jornada para cubrir vacaciones del 20 de noviembre al 4 de diciembre. Se busca zapatero con conocimiento en copia de llaves y mandos para tienda de reparación de calzado en Segovia. Empresa de construcción de Segovia Capital precisa cubrir un puesto de oficial albañil especializado en colocar teja segoviana. Derivados Mallorcar busca comercial y carnicero con experiencia en deshueso de carne. Empresa de transporte necesita carretillero. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Empresa de transporte! Ahora sí que entramos directamente en este magazine que tenemos preparado para el día de hoy. Un magazine que ya lo advierto va a ser muy sensorial. Y vamos a empezar por algo que nos encanta aquí, que es la música de la mano de la Sociedad Filarmónica. Porque tenemos unos meses, y digo unos meses, porque este final de noviembre, diciembre, incluso hasta principios de enero, que es hasta donde yo quería llegar, la Sociedad Filarmónica de Segovia nos tiene preparados unos eventos que yo creo que cada uno en su lugar y en su momento son imprescindibles para este invierno que ya está entrando. Carmen Gruber, presidenta de la Sociedad Filarmónica Segoviana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Segoviana, no, Segovia. De Segovia. Eso. Sociedad Filarmónica de Segovia. Es como se llaman las sociedades filarmónicas, siempre es del sitio, sobre todo en el norte de España, y está todo, Galicia, Bilbao, todas son Sociedades Filarmónicas de Bilbao, Sociedades Filarmónicas de Segovia. Pues la Sociedad Filarmónica de Segovia, que lleva muchos años dedicándose a la promoción de la música y que, bueno, empezaron ustedes en septiembre con la programación, pero yo me quería ajustar a lo que tenemos en noviembre, porque de hecho hoy es 21, mañana día 22. Mañana hay un concierto muy interesante, además. Exacto. Tenemos lo primero, que es, bueno, los alumnos destacados del conservatorio de aquí de la ciudad. Hicimos un convenio, un trato, ellos tienen también entradas lectivas, a precio ridículo, pero bueno, es el precio para que, no asisten mucho, pero para que puedan asistir a conciertos de la filarmónica, porque un concierto de la filarmónica puede ser una clase magistral. Va uno de piano, entonces pueden aprender a cómo poner este pianista maravilloso, que tiene la técnica maravillosa, por ejemplo, pues el pedal y tal, el violín, lo mismo. Eso sería interesantísimo, la asistencia en estos conciertos, como si fuera una clase magistral para los... Bueno, aparte, entonces la filarmónica cede una de las fechas que Juan Bravo le concede, porque tenemos muy ajustado, porque Juan Bravo está muy ocupado, pero tenemos muy buena conexión, estupendamente, de siempre, desde que se fundó la filarmónica. Es el teatro al tiempo que es la filarmónica. Bueno, pues cedemos esta fecha, que nos parece muy interesante, esta vez coincide con Santa Cecilia, además. Es cierto, patrona de la música, efectivamente. Y bueno, yo creo que es un concierto, siempre buscan lo mejor, y además es muy interesante este concierto, porque hay que aprender a tocar fuera del ámbito del conservatorio, que no es lo mismo actuar en esto que ir a una sala de conciertos con un público distinto, y en este caso, público, además, me he acostumbrado a oír buena música, ya no digo clásica, digo buena, que es diferente, porque en la filarmónica no solamente se hace música clásica, el clásico puede ser, es una época de la música, se le da todo el nombre genérico, pero no. Y en este caso, bueno, pues creo que es importantísimo esta actuación de estos futuros. Dentro de ellos, algunos serán estupendísimos y llegarán a ser grandes artistas, o eso esperamos siempre. O eso esperamos por lo menos, ¿no? Por lo menos, pero el primer paso puede ser eso, actuar en el teatro de la ciudad, además. Y ahí las piernas temblan de una manera diferente, seguro, y hay que saber también. Es diferente, es diferente, digo, porque yo de mi época, yo no soy de Segur, yo soy de Bilbao, de Santander, no era lo mismo, actuar en el conservatorio, era el número uno, pero cuando te iban, vamos a hacer un concierto a una sala con otro público, es diferente. Bueno, pues es una parte, yo creo que es importantísimo este paso que damos con el conservatorio, este convenio. Sí, muy interesante. Y luego, pues generalmente son, además sorprenden, ¿eh? Yo, siempre la gente va, los alumnos no, no, los alumnos no, son concertistas en el futuro. Bueno, eso está muy bien también verlo, ¿no? Porque al alumno quizá se le pueda juzgar con una condescendencia, al concertista ya es otra cosa, y esa tensión, esa diferenciación es importante, es el paso adelante, ¿no? Muy importante, sí, que olviden, que olviden que son estudiantes, no, es un futuro concertista. Pues eso, es la misión en este caso, en este convenio, que yo creo que ha sido muy interesante, llevamos unos años y hemos oído cosas preciosas. Bueno, pues entonces mañana hay que estar preparados para sorprenderse con los alumnos del conservatorio. Yo espero que sí, yo espero que sí, el programa es muy bonito, además, muy variado. Sí, sí, yo espero que sí, yo siempre espero eso y siempre resulta de más. ¿Hay algo dentro de ese programa que nos diga, a mí, yo estoy deseando ver esta pieza o... No sé, mira, yo, bueno, le he traído una copia, bueno, es un programa precioso, empieza por un guitarra. Ah, bueno. Un guitarrista. Después, bueno, mejor dicho, no, empieza con acordeón. Bueno, el acordeón, siempre nos sorprende el acordeón, ¿eh? Sí, empieza con guitarra, lo digo bien, porque es que es como son muchos, perdón, ¿eh? Sí, no te preocupes. Bueno, pero es así, sabéis cómo funciona esto. Empieza con la guitarra. Sí, estamos viendo, mire, acordeón, flauta, travesera, que lo tenemos aquí. Exactamente, está ahí todo. Cuarteto de cuerdas, dulzaina y percusión. Y percusión. Bueno, por ejemplo, pues en el final es todo tipo folk, segoviano, castellano, sí. Entonces hay dulzainas, hay percusión, incluso un alfabeto a través, es muy interesante para el final. Son gente, además, con el conservatorio, como ahora tiene también clases de esto, pues sería muy bonito escuchar, que también es buena música. Y viene muy ad hoc porque estamos celebrando un poco la efeméride de Agapito Marazuela, tanto de su aniversario de nacimiento como de fallecimiento. Con lo cual... El día 20, te digo, yo he sido, y he dado muchas conferencias, he sido alumna y leído de los discos y todo con Agapito Marazuela. Y luego le conocí cuando llegué a Segovia, ha sido uno de mis puntos clave. Incluso, casi por él, casi, empecé a trabajar con la filarmónica. Porque él me metió en una revista ritmo, trabajaba, venía de... Ya digo, me casé en Segovia y por eso estoy en Segovia. O sea, Agapito de alguna manera trajo a Carmen Gruger a Segovia, ¿no? No, yo le conozco. Cuando llegué, me dijeron, ese es Agapito Marazuela. Yo estaba yo, ya tenía carrera de piano y todas esas historias. Bueno, todavía estaba. Le descubrí, nos descubrimos, mejor dicho. Él tiene una confianza enorme, un respeto enorme a nivel de los profesionales. Y yo le agradezco una cosa, bueno, he trabajado muchísimo con él. Se iba a cantar, al cancionero, lo hemos trabajado todo. Incluso le ayudé en cosas de música, para grabar disco y tal. Oye, una confianza total. Pero lo que yo le he agradecido muchísimo a Agapito Marazuela, y eso quiero que lo sé, es que hablaba, cuando hablábamos de las creaciones, esto es de tal pueblo, esto lo he tomado en tal sitio y tal. Llegué a querer, yo que no soy de Segovia, llegué a querer todo, a Segovia y sus pueblos. Porque me lo explicaba de tal manera que entraba en el fondo del tema. Y resulta que, en vez de decir, bueno, esto es destacado en mi pueblo y me gusta mucho. No, 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 yo he venido de fuera y he descubierto, gracias a Agapito Marazuela, las maravillas, por el cancionero, he cogido cariño realmente. Hablo de los pueblos de Segovia que he conocido, pero ha sido por ahí. O sea, que Agapito Marazuela es maravilloso. Así que me encanta que haya salido el tema, porque es muy importante. Bueno, claro, guitarra, dulzaina, es decir, ahí hay reminiscencias de ni idea Agapito Marazuela. Agapito, yo seguí la carrera de guitarra, yo tenía de piano superior, entonces teníame con él en Madrid, la guitarra. O sea que, pues trabaja muchísimo, me ha encantado porque ha salido el tema. Es que son las fechas, son las fechas. Y él hablaba de la filarmónica y se sentía muy orgulloso de haber sido socio de la filarmónica, aparte de haber tocado sus conciertos. No, pero como socio. Pues no quiero yo dejarme en el tintero, porque esto es mañana, 22 de noviembre. Pero no quiero yo dejarme en el tintero que el 29 de noviembre tenemos otro concierto, en este caso piano, con Marta Tejero. Muy buena. La filarmónica, bueno, económicamente es muy ajustada. Sabéis que la filarmónica exactamente solo se nutre, vamos a decir así, de las cuotas de los socios. Lo que es una, mirándolo bien es una maravilla. El socio se paga su concierto, lo paga a principio de año como un abono, tal de año, y a partir de ahí decimos, tanto dinero, tanto podemos buscar. Ajustando muchísimo, a veces me da muchísima vergüenza personal, pues lo hago yo, el regatear a los músicos. Eso me parece durísimo, pero... Hay que hacerlo, en este caso. Sí, ya, pero no. Es difícil. Y saber que son la gente que viene. Pero así todo, sí, conseguimos. Hay un convenio, nos entendemos, y conseguimos traer cosas muy interesantes. Y tenemos un convenio con dos concursos internacionales de piano, y el ganador, parte del premio, es un concierto en la sedea filarmónica, en Segovia. Otro, ese mismo ganador, tiene otro concierto en Zaragoza, en el Auditorio, o sea, en grandes, en España, y en la filarmónica, y tal. Y Marta Tejero, que es ganadora del concurso, es uno de ellos. Muy buena, muy buena. Es una garantía total, porque además se presentan, bueno, es realmente maravilla, o sea, la técnica del piano y todo, ya es algo tremendo lo que existe. Y esta chica, bueno, es otra maravilla, y es maravillosa, de española, que generalmente viene una rusa, un coreano, no, una española buenísima, mujer además, que antes eran siempre más pianistas hombres, no sé por qué. ¿Cierto, es verdad? Pues no, pues Anaya también, o sea, que es una manera, y estamos con mucha expectativa de este concierto, bueno, como siempre, son resultados estupendos, y está asequible a nuestro... Bueno, y es parte de lo que colabora la Sociedad Filarmónica en estos conciertos. Con el tiempo, pues digamos, algunos internacionales que han venido, luego te aparece tocar en su currículum, tocar en la Sociedad Filarmónica de Segovia, en Segovia, Teatro Juan Bravo, han sacado algunos, la fotografía, o sea, que maravilloso. Así que ese convenio tenemos, y por eso tenemos los pianistas buenísimos, porque lo bueno de un ganador de un concurso de estos es que se presentan con unas obras dificilísimas preparadas para un concurso, cosa que ya un pianista muy consagrado ya, cuidado, ya no se limita más, ya tocó en sus tiempos y ahora ya... Hay más riesgo. Claro, estos se arriesgan porque van a un concurso a ganar, entonces a partir de ahí vamos escuchando cosas que igual no se oían en tiempos, dificilísimas de piano, maravillosas, y gracias a estos pianistas, en este caso, esperamos que Marta va a tocar muy bien, porque tenía el programa y es precioso lo que va a tocar, dificilísimo, o sea que... Pues vamos a estar preparados, en principio son las dos referencias de noviembre, Carmen Gruber, muchas gracias por venir a hablarnos de estas dos referencias, yo voy a ir dejando a la gente que se le pongan los dientes largos, no solo por el concierto que tenemos el 22, recordemos, alumnos destacados del conservatorio, sino también por este concierto del 29, Piano, con Marta Tejero, ya hablaremos, porque el 13 de diciembre hay nuevas historias y el 3 de enero hay nuevas historias, pero Carmen, hoy se nos acaba el tiempo, no te preocupes, hablamos en diciembre y lo volvemos a traer, muchas gracias Carmen por estar con nosotros. Pues muy bien, agradecida, porque se sepa, la filarmónica existe, existe hace 105 años. La filarmónica existe y sigue dando guerra, trayendo música, que es lo suyo. Les hemos prometido hoy un programa muy sensorial y los libros, los libros, ¿qué sentido no nos despiertan de verdad? Pues yo creo que lo despiertan absolutamente todos. Y vamos a tratar los libros hoy de dos maneras bien diferentes, empezamos por una, quizá la más distinta de todas, que es cómo el libro puede ayudar a salvar vidas. Y esto lo vamos a aprender de la mano de una ONG que está ya desde hace tiempo inserta en Segovia y que se llama Aida Books and More. Vamos a aprender un poco más sobre ella. Echa un vistazo a tu biblioteca, selecciona los mejores ejemplares, esos que tanto disfrutaste y que ya no tienen quien los lea, esas películas que te hicieron reír y llorar, vinilos que te hicieron bailar. Tráelos a tu tienda Aida Books más cercana y transfórmalos en proyectos que salvan vidas. Como apoyar el Centro de Menores con Diversidad Funcional en Guinea-Bissau. Ayudar a niñas para evitar el matrimonio infantil en la Casa de Acogida Rosalí Rendú, en Bangladesh. A seguir trasladando menores de Guinea-Bissau con cardiopatías congénitas para que sean operados en Europa. Poder financiar la educación de menores en un campo informal de refugiados en Líbano. Ayudar a que menores ingresados y acompañantes de los padres enfermos puedan seguir asistiendo al aula de pediatría del Hospital Nacional de Guinea-Bissau, gestionada por Aida. Después de donar, recuerda ojear alguno de nuestros libros y de comprar los que más te gusten, para que el ciclo pueda continuar. Trabajamos cada día con ilusión para sonreír al ver el mundo cambiar ante nuestros ojos. Poquito a poquito, grano a grano, somos Aida Buxamor. Libros para cambiar el mundo. Libros que puedan servir para cambiar vidas. Lo hemos visto, es la misión de Aida Buxamor. Y para hablarnos de ella, tenemos hoy a dos voluntarios, que son un poco la gente que está en ese día a día de cada una de estas ONGs que siempre trabajan en pos de conseguir ciertas cosas de las que no sé si estamos cerca o lejos. Pero están con nosotros Antonio García. Muy buenas Antonio, ¿cómo está? Muy buenas, bien, gracias. Y tenemos también a Goyo Barriuso. Hola Goyo, buenos días. Buenos días, encantado. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, estamos diciendo buenos días. Buenas noches, en realidad. Buenas noches, en realidad. Antonio Goyo, Aida Buxamor, ustedes son voluntarios de este trabajo que consiste, entiendo, en recoger esos libros que en casa a lo mejor ya tenemos usados, que están en buen estado y que podemos volver a darles otra vida. Y a través de dar otra vida a esos libros, estamos dando otras vidas a nivel general. Antonio, es un poco el trabajo que hace esta ONG. Efectivamente. Aida nace aquí justamente en Segovia en 1999 y desde entonces hemos salvado aproximadamente casi 400 niños con cardiopatía que han podido venir a Europa a operarse y a seguir viviendo, porque de no haber sido así hubiesen muerto a los 10 años como mucho. Es decir, que hemos dado una vida a todos los niños que han venido a operarse a Europa. Es un dato abrumador, cómo a través de los libros se puede conseguir un dato semejante, ¿no? Digo yo, Aida Buxamor tiene ahora abierta una campaña especial para Navidad, con la cual podemos ayudar también los segovianos en todo esto y contribuir, ¿verdad? Sí, busca Aida en distintas ocasiones, promocionar la idea esta fundamental de que los libros ya usados pueden tener una segunda vida y dar vidas, ¿verdad? Conseguir prolongar o mejorar la vida de muchas personas en muchos sitios apartados y no tan apartados del mundo. Y concretamente ahora, cercano a la Navidad, se pone en marcha otra campaña que consiste un poco en favorecer la posibilidad de adquirir libros que están en nuestro hogar. No se preocupe por los papeles que se recuperan enseguida. Están en nuestras librerías para ofrecer la posibilidad de realizar regalos a través de la adquisición de unos vales de 5 euros o de 10 euros. Esos son los vales, ¿verdad? Sí, son los vales. Vale regalo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Vamos a Aida, adquirimos esos vales. ¿Cómo funciona? Es como un regalo que se le hace a un amigo y con estos 5 euros puede comprar los libros personalmente. Es decir, es un regalo de Navidad. Ah, correcto. O sea, regalamos por 5 o por 10 euros y ya nuestro amigo o nuestra amiga va a Aida y adquiere los libros correspondientes. Efectivamente. Es el funcionamiento. Hasta el montante de la cantidad que es cada vale y que lógicamente el valor adquisitivo de las personas puede acomodarse muy bien a las circunstancias de las librerías porque los precios que tenemos en los libros son bajos, muy bajos, precisamente para fomentar la posibilidad de que las personas no tengan inconvenientes económicos en adquirir libros. Por lo tanto, es una posibilidad. Estas fiestas de la Navidad, que parece que el corazón se abre un poquito más, aprovechar la circunstancia para beneficiarse, digamos, de alguna manera, de esta oportunidad de los vales regalos de la ONG Aida y al mismo tiempo facilitar la ayuda que con ese dinero se junta con otras actividades que realiza la ONG Aida para que Aida y sus librerías, Aida Books and More, pueda contribuir a realizar muchos proyectos que están en marcha en distintos países del mundo y que lógicamente es gracias a la confianza y a la generosidad de muchas personas. En Segovia, concretamente, como dice Antonio, satisfechos porque hay una respuesta importante y siempre hay que recordar porque crees que todo el mundo se ha enterado y luego ves que a lo mejor no están así, por eso los medios son un pactón importantísimo en nuestra labor. Y entonces, pues, es un poco la función de hoy aquí aprovechar la generosidad y la sensibilidad de los medios para trasladar a las personas de la ciudad en Sega, ya sabemos de Segovia, de las distintas provincias y ciudades donde están las librerías 14 en este momento para colaborar con estas necesidades importantes que existen en personas, mujeres, colectivos más desprotegidos, lógicamente, niños, refugiados, son colectivos a los que sin querer te tienes que referir y donde van principalmente las ayudas y los esfuerzos de la ONG. Son 24 años, como decía Antonio, de esta ONG, 20 años, un poco más, la declaración de las librerías y ese complemento de las librerías con tantos proyectos que los tácticos de AIDA sacan adelante facilita poder realizar nuestra labor de continuidad asentada en territorios donde busques la colaboración también de las agendas municipales o nacionales que existen para que haya consistencia, haya un poco de implicación, haya colaboración del entorno donde vas y no que sea una parte extraña que da un picotazo en los marchos o sea, hay una implicación social. Yo tengo que decir que he ido a AIDA a buscar libros en varias ocasiones y los he terminado encontrando porque es que además hay libros de todo tipo, hay libros más técnicos, hay libros de novela, hay libros de todo tipo y están muy bien, la librería de Segovia están muy bien expuestos, muy bien seleccionados. Pero yo tengo una pregunta, Antonio, por ejemplo, ¿usted por qué es voluntario de AIDA? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Bueno, dos cuestiones. Una es que me gusta la lectura y comprendo que darle una segunda vida a los libros es importante y una segunda, pues que es una ONG que no solamente salva vidas, sino que coopera en África, en Asia, es decir, que tiene unos proyectos muy interesantes, muy interesantes, y como hemos podido ver en el vídeo, y eso es lo que más me anima, claro, porque que hayamos salvado vidas de casi 400 niños que han podido ser operados, que en África no podían operarse, y que eso tiene un seguimiento de llevarlo, de traerlo a los niños, eso la verdad es que emociona. Pues vamos a hacer este llamamiento, ¿no? Al final son vales. Estos días estamos comprando un montón de participaciones de lotería, 5 o 6 euros, ¿no? ¿Por qué no comprar una participación en una vida, en lo que puede ser una vida nueva, por 5 o 10 euros? Yo creo que es fantástico poder hacerlo. Esto, Goyo, lo tenemos desde ya, ¿verdad? Y lo podemos hacer directamente en la librería de Aida. Recuérdanos exactamente dónde está la librería de Aida, para la gente que no la conozca, que yo creo que más o menos lo sabemos. Está en la calle San Francisco, que es bien céntrica, a boca de la calle San Francisco, como sabemos, cae directamente en la plaza de Azovejo, en el acueducto, y 23, y allí hay una instalación que funciona todos los días laborables, incluido el sábado, de 11 a 2 de la mañana, y de 5 a 8 por la tarde, menos el sábado, que es solamente por la mañana. Es, por lo tanto, de fácil acceso y de un tránsito muy frecuentado, con lo cual, por eso decía antes, pensamos que mucha gente está enterada, pero nunca está de más el insistir, porque aún hay gente que va, y luego hay gente que también se acerca pensando que es una librería a luz, o una librería de viejo, que se dice. No es así, es una ONG que cuida con el mismo, como otros señores también lo hacen, claro, las donaciones de libros, las clasifica, las cataloga y las pone a la venta a predios de amigo, muy asequibles y con ofertas importantes, pensando siempre que también hay que proteger un poco la dignidad del libro en sí, que tiene un valor que es importante, que es más que un reciclaje, es una reutilización, una segunda vida de un elemento que ha sido y es muy importante para las personas, el leer, el refugiarse en un libro, el aprender, conocer otros territorios, el viajar a través de los libros. Bueno, pues todo eso que lo hace uno con gusto en su rincón, en su sillón, da la posibilidad de llegar a tantos sitios y rincones a favorecer y ayudar y salvar las vidas, en muchos casos, de personas con necesidades importantes. Pues Antonio Goyo, un placer haberos tenido por aquí para que nos mostraseis en carne y libro lo que hace Aida, el trabajo de Aida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Sí, sigo haciendo ese llamamiento. Son vales de entre 5 y 10 euros y es muy fácil conseguirlos. De lo que no nos vamos a despedir, de ellos sí, pero de los libros no, porque seguimos todavía aquí en este magazine hablando de libros. Venimos de ver y de hablar cómo los libros salvan vidas y ahora vamos a abrir nuestra sección de Entre Libros. No sé si para salvar vidas... Muy buenas, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero sí, por lo menos, para salvar quizá conciencias o salvar... Oye, veo incluso un libro de Carlos Arguiñano, pues para salvar esas brechas que a veces tenemos, que nos falta cocinar, que nos falta algo en nuestra vida. Un libro siempre rellena esos huecos, ¿verdad? Totalmente. Los libros, aparte, salvan vidas, salvan mucha ocupación, salvan entretenimiento. Como bien hablábamos antes, un libro de Arguiñano, de Masterchef o de estos, siempre nos va a ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor salvarnos... A lo mejor hay mucho, ¿no? Dependiendo del tipo de salvamento que busquemos, ¿no? Pero siempre nos van a ayudar, está claro. Está clarísimo. Oye, hoy nos traes una serie de referencias. No sé si las traes ya pensando en empezamos a mirar hacia la Navidad, empezamos a mirar hacia un espacio de venta quizá mayor, no lo sé. Sí, la verdad es que son de las últimas novedades porque llevamos, ha sido un otoño muy fructífero, muy buenas novedades. Ha salido Pérez Reverte, Stephen King, Ken Follett, o sea, los grandes escritores, o sea, los grandes... Los títulos más importantes que han salido con vistas a las Navidades ya están publicados. Y estos son parte de los últimos que siempre los dejan para el final, con la controversia, la polémica de los Premios Planeta... Que siempre existe. Siempre existe. Estamos muy acostumbrados, a lo mejor este año más todavía, por dárselo a la persona que se le han dado, que es una persona muy conocida, por salir a la televisión a diario, pero siempre ha existido. O sea, el que más, el que menos, un poco metido dentro del mundo de la literatura, sabe cómo funcionan los Premios Planeta, ¿no? Y siempre son, aunque tengan mucha buena, mala crítica, siempre son los libros más vendidos de las Navidades. Pues lo tienes ahí encima, es el primero. Es el primero. La referencia de Sonsol Esónega, ¿verdad? Sonsol Esónega, exactamente. Las hijas de la criada. Bueno, Sonsol Esónega, la verdad es que todos la conocemos de televisión. Este me parece que en su cuarto libro, cada vez ha ido haciéndose un pequeño hueco dentro del mundo de la literatura. El de Mil Besos Perhibidos, que publicó hace dos o tres años la anterior novela, gustó mucho. Y yo creo que este ya es como el gran salto de los resultados, es el premio más importante, el Premio Planeta, quitando lo que se lleva haciendo es un millón de euros, ni más ni menos, no está mal. No está mal, no me arregla, no me salva. Nada mal, pero claro, un millón de euros por el Premio Planeta, pues eso, como el libro más importante económicamente hablando. Y luego, claro, la polémica pues siempre va a estar ahí. Bueno, yo aconsejo realmente, aparte de todos leer críticas y ver que si nos lo aconsejan, si tal, que lo leamos. Es la única manera de saber, de poder tú tener tu criterio, tu visión. O sea, yo voy a leer una novela y por mucho que me digan, yo ahora estoy en la librería, me han dicho dos o tres personas, que fantástico, que cómo se han enganchado. Otras dos o tres que habían oído, que les había dicho a la vecina, que vaya rollo de libro, que infumable. Entonces, lo mejor es tener, coger, leerlo tú y tener tu propio criterio para saber y valorar. Y dices, oye, pues mira, esto no lo entiendo, como le han dado el Premio Planeta, pues lo puede entender debido al marketing o merece la pena. Merece la pena, oye, merece la pena. Hay veces que a mí me pasó con un libro de Boris y Zagirri. A mí Boris nunca me ha entrado, o sea, nunca es de estas personas que nunca ha entrado. Y me dijeron dos o tres amigos clientes, léete este libro de Boris, era el tercero o cuarto que sacó. Y dijo, qué bueno, o sea, cómo me gustó. No recuerdo cómo se titulaba, pero escribía muy bien escrito, muy bien ambientado, con mucho sentimiento. Y dices, fíjate, o sea, que no es solo el criterio desde fuera, que hasta que no lo coges y no lo empiezas a leer y lo terminas y dices, oye, mira, qué bien o qué mal, hay que conocerlo. Efectivamente, y Boris y Zagirri sorprende, sorprende mucho como escritor, es un tipo muy inteligente. Vamos a ver qué tal son, Solesónaga. Yo tengo que decirte que no he leído nada de ella, pero que, oye, este libro, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué edad de sí? Yo leí el anterior, únicamente, Mil besos prohibidos, que era la historia de un sacerdote, que deja un poco lo que es el sacerdocio, porque se enamora. Entonces, claro, hay una mezcla de sentimientos, de emociones, y me gustó, me pareció muy entretenido, bien escrito, para nada aburrido, y me enganchó. En este, hay que darle una oportunidad. Hay que dársela, y si el planeta se la ha dado, pues habrá que darse. Exactamente. Tienes ahí la sangre del padre, tiene pinta de épico. Sí, y lo es, lo es, es sobre la vida de Alejandro Macno, es el finalista del planeta, pues igual, también, o sea, este también ha nacido con cierta polémica por ser el quien es, también, porque es familiar de Torcuato Luca de Tena, o también fundador del ABC, es uno de los que dirige también las jóvenes, las juventudes del PP, o sea, que es una persona medianamente conocida en ciertos ámbitos. Y la gente que le ha, a mí me han hablado de otras personas, tanto de él, como de los otros libros que ha escrito, que son enseños históricos, y debe escribir muy bien, también, o sea, hay que darle otra oportunidad, dejarte envolver por la vida de Alejandro Macno, las aventuras, es un thriller histórico, un thriller que hay piratas, hay asesinatos, hay, pues eso, lo que es la vida de la época, la intentar conquistar a través de Alejandro Macno, las tierras que les habían conquistado, lucha contra los persas, sube, baja, pues una novela, si está muy bien ambientada, que seguro que lo ha hecho, yo creo que va a disfrutar mucho, sobre todo los lectores, van a disfrutar de novela histórica. No es un tipo, precisamente, o no era un tipo, precisamente, contemplativo Alejandro Macno, así que seguro que en su vida nos trae avatares divertidos. Totalmente. Tienes dos referencias más, yo creo que otra viene también de Roma, en este caso, también es histórico. También es histórico, este es el último libro de Postequillo, este sí que es el español, en cualquier momento le darán el planeta. Pues yo creo que sí, ¿no? Estaremos a un año o dos. Pues antes o después, esta es la segunda entrega de la vida de Julio César. El primero gustó mucho, se supone que van a ser seis entregas, de unas mil páginas cada uno. No está mal, es un poco Ken Follett Postequillo en este caso. Exactamente, ambientado todos en la antigua Roma. Y bueno, aquí Julio César es la historia de cuando él quiere, ya se ve con posibilidades de ser el gran César, que luego fue, y decide contactar con Apolonio, que Apolonio es como una persona que tiene como todas las artes, sobre todo las artes de la dialéctica, de aprender a hablar, de aprender a comunicar, ¿no? Y hace un viaje también muy arriesgado él, con un compañero, con una especie del secretario Julio César, para aprender todas esas artes y luego ya dar el salto al Senado. Y pues un poco en la línea, como hablamos antes de Alejandro, pero más que no, aventuras, ficción, pero todo con una recreación basada en la vida de Julio César, porque una de las características que tiene Postequillo es que se lo curra mucho. Sí, eso es verdad, eso es cierto. La ambientación, la investigación, la historia, o sea, cuando te está hablando de un broche que se coloca, que tiene tal forma, es que ese broche ha existido, o la... cualquier cosa, lo que comen, lo que tal, el vocabulario que utilizan, ¿no? O sea, no tiene un solo error que se le pueda pillar un poco. O sea, la verdad es que ha conseguido enganchar a muchísima gente a la antigua Roma y a la novela histórica. La verdad es que la antigua Roma, el antiguo Egipto, digamos que son mundos del pasado que recurrentemente vuelven a nosotros y que, oye, funcionan muy bien en la literatura, ¿verdad? Y la Edad Media. La Edad Media es una maravilla, o sea, la Edad Media, siempre que la ves, dices, ¿cómo me gustaría vivir en esa época? Aunque se debió vivir de pena, ¿no? Se vivía menos. Se vivía muy mal y muy poco. Pero tú lo lees, lees en Los Pileres de la Tierra, o Gonzalo Giner, o tal, y dices, ¡qué vida más... qué historia más buena y más aventurera! Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Maldita Roma, la leyenda continúa. Esto siempre funciona, la leyenda continúa siempre funciona. Y si va a continuar más, pues ya sabéis, es el nexo, ¿no? Es el libro nexo. Y me trae a ese amigo Carlos Arguiñano. Yo tengo que decirte que a mí me resulta tan, tan simpático Arguiñano, que es imposible que algo que firme o que sea de él no me acerque por lo menos a ello. Fíjate. Es simpaticísimo. La verdad es que los calificativos que le pongamos se quedan cortos. Este es su Cocina de Diez, se titula así, porque es el décimo libro que publica con la Editorial Planeta y además han sido consecutivos. Cada Navidad, o sea, llevamos diez Navidades seguidas, siendo uno de los libros más vendidos de las Navidades. Oye, lo que dure esto es así. O sea, parece mentira, pero es graciosísimo ver como sí, pues todas estas novedades o los grandes títulos están vivos. Y Carlos Arguiñano se agota. Siempre agota todo. Es tremendo, es tremendo. Es alucinante. Y este Cocina de Diez es una selección de las mejores recetas del programa, las más sencillitas, las más utilizadas y en las que él cree que puede dar, pues eso, como el 10, el 100% de su sabiduría. Yo he echado en falta, se lo comenté una vez a la comercial de Planeta, que entre receta y receta metiera algún chascarrillo. Es que eso sería perfecto. Algún chiste. Sí, sí. O sea, ese humor, esa ironía que tiene. O sea, imagínate, entre receta y receta te cuenta ahí un pequeño chiste. O una historia, una anécdota. Es que es un pozo de sabiduría sin fondo. O sea, es impresionante, Carlos Arguiñano. Es verdad, es verdad. Pues lo mismo es lo que la gente está buscando también, ¿no? Complementar esas recetas, porque al final cuando tú ves el programa de Carlos Arguiñano, tú lo que estás haciendo es ver la receta. Que es verdad que son sencillas. A ver, sencillas. Sencillas, pero no simples, ¿vale? Sí, 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 totalmente. Y luego, como te lo cuenta él, pues como que el plato no te sabe igual si lo has hecho tú. Totalmente, es verdad. Es que si lo transmiten al libro, pues entonces ya apaga y vámonos. Totalmente. Nos vamos al 20, ¿eh? Que sí, que sí, por lo menos. La verdad es que de Navidades en Navidades estamos esperando a que llegue, pues eso, a principios de noviembre para recibir a Carlos Arguiñano. Fíjate que el otro día leía una entrevista con él que decía que él prefería estar considerado como una especie de estrella de la televisión que recibir una estrella Michelin. Que a él le interesaba más un poco estar con la gente que estar de alguna manera para la gente o por encima de la gente, ¿no? Sí, lo que es la divulgación de la cocina más sencilla para todo el mundo, ¿no? Cierto. Y yo creo que lo ha conseguido, o sea, que lo ha conseguido porque casi todos los grandes cocineros, pues Vera Sategui, los hermanos Torres, o todos estos, o los de Masterchef que también publican, que prácticamente sacan libros. Pero nadie tiene el enganche que genera Carlos Arguiñano y yo creo que es por eso, porque dice, en lugar de buscar la alta cocina, o sea, el que me encumbren, ¿no? Como uno de los dioses de los mejores, lo que quiero es hacer cocina para todo el mundo. Y lo ha conseguido con creces, vamos. Pero con creces. Bueno, pues como tú, Pepe, has conseguido con creces que nosotros apuntemos estas referencias y empecemos ya a pensar en qué libro empezamos a degustar en Navidad, nunca mejor dicho lo de degustar, con Arguiñano, y en qué libro podemos irnos fijando en esta época en la cual, bueno, pues algunos vamos a tener más tiempo para dedicar a la lectura. Muchas gracias, Pepe, como siempre. De nada, gracias a ti. Un placer tenerte por aquí. Las recomendaciones de Entre Libros, como siempre, recordad que hay que ir con tiempo para elegir bien el libro, y si es para un regalo, todavía más, porque un libro salva vidas, nos puede salvar muchos momentos, y encima hasta tienen sabor y olor, ¿eh? ¿Qué hay de ese olor de un libro nuevo? No es de estos sentidos de los que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de los sentidos, pero del auditivo. Enseguida volvemos. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción, contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Venimos de hablar de letras, venimos de hablar de libros, además hoy por duplicado, nunca sobran, pero yo os había prometido que esto iba a ser muy sensorial y tenemos que hablar también de sonidos, porque en la tele se puede hablar de sonidos. El sonido a veces se puede hasta casi paladear, pero desde luego se puede sentir de muchas formas. Y Carlos de Ita, naturalista y un hombre al que estamos acostumbrados a ver siempre como divulgador múltiple de la naturaleza. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos trae un libro que ha salido en septiembre, ¿verdad? Sí. Que se llama Otoño, estación de paso. Y yo desde el título ya me quedo con esa estación de paso. Este otoño está siendo especialmente de paso, porque casi casi no nos hemos dado cuenta de que estábamos en otoño hasta hace nada. ¿Por qué Otoño, estación de paso, Carlos? Bueno, yo, tú lo has dicho, me dedico a contar, a divulgar cómo es la naturaleza con una herramienta muy peculiar que es el sonido. Yo hago un poco de intérprete. La naturaleza, grabo las voces de la naturaleza, las biofonías, los paisajes sonoros y los convierto en relatos, en radio, libros, como este y demás, ya hablaremos. Pero estación de paso, el otoño, para mí, es por muchas razones, ¿no? Pero es el otoño normal, el que teníamos antes, las cosas raras que tenemos ahora. El otoño es la transición de la época de la cría, la reproducción, primavera y verano, a la pausa invernal. Es la transición de la época de los cantos de las aves y de los insectos al silencio del invierno. Es la época de paso de las aves migrantes que cruzan Europa, cruzan España para ir a África. Es la época de paso de las aves que vienen a invernar aquí también, las grullas, los gansos. Es la época de paso de las rabaños transhumantes que van y vienen para arriba, bueno, ahora para abajo, ¿no? De puertos a extremos, de las aves marinas, de los salmones que remontan los ríos, de las angulas que bajan los ríos, las anguilas, perdón. En fin, la estación de paso es una especie de encrucijada temporal en la que se cruzan todos los caminos, todos los vientos y todas las tormentas, ¿no? Por eso el título de estación de paso. El otoño es mucho más que la caída de la hoja. Aunque esa sea el fenómeno otoñal por la antonomacia, ¿no? Pero es mucho más que eso. El otoño es una estación extremadamente poética. Leo textualmente, cito textualmente, relato de la larga transición otoñal. Digo cito textualmente de las referencias, ¿no? Que podemos encontrar de tu libro donde queramos comprarlo, ¿no? Una transición otoñal que suena a qué, Carlos? Porque el color del otoño lo tenemos muy claro. Fíjate que cuando el otoño se ilumina, los bosques se encienden, paradójicamente el sonido se apaga. Los bosques otoñales son mucho más silenciosos, aunque sean mucho más luminosos, cromáticamente hablando, que los bosques primaverales, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, en este libro lo cuento, ¿no? Esa secuencia larga que empieza en verano, empieza a finales de septiembre, con las tormentas en las montañas y con la berrea de los ciervos, que es como si fueran las campanadas, ¿no? Los aldabonazos que hagan comienzo el otoño, pero te decía, pasan las grullas, pasan los gansos, suenan las primeras nevadas, la nevada cuando todo se mueve y no suena casi nada, ¿no? Porque son unos sutiles crujidos de los copos de nieve, suenan las hojas remolinadas por el viento. Yo vivo en la granja, entonces imagínate. Ahí suena el otoño especialmente. Ahí suena el otoño bastante, ¿no? En Balsain, suena bastante, ¿no? De manera que, bueno, en el otoño suenan los testalazos de las cabras montesas, que están ahora, andan a cabezazos por las montañas. Suenan muchas cosas, hasta que al final del otoño, cuando ya es invierno prácticamente, el otoño, el final, suena a los búhos reales y los linces ibéricos en celo. Que es como un anticipo de la primavera, muy lejana, pero la primavera por venir, ¿no? Es decir, esa estación de paso la puedes seguir de oídas, paso a paso, casi como las hojas de un calendario que van cayendo, los sonidos van cayendo, y te van contando cómo es esa transición siempre desordenada, porque el otoño es una estación convulsa y, lamentablemente, cada vez más imprevisible. Bueno, eso nos está pasando con todas las estaciones. Pero es verdad que los tiempos de la naturaleza son muchas veces más lentos que los nuestros, ¿no? Siempre corriendo de un lado para otro. Y a veces nos falta ese tiempo y ese pozo para sentir la naturaleza. Y nos has mandado unos ciertos audios que yo quisiera meter en plato. Vamos a pedirle, a ver, Paqui, ponnos, suéltanos un audio. ¿Qué suena aquí, Carlos? Bueno, estamos viendo, de oídas, cómo se aproxima una bandada de garzos de ángeles comunes. Vienen desde el norte de Europa, vienen desde Suecia, Escandinavia, desde el norte de Alemania. Han cruzado Europa y están llegando ahora por estas flechas, además, a la península, han cruzado el Pirineo y están buscando sus zonas invernadas. Este griterío, que es como paralelo al griterío de las brullas también, ¿no? Es una de las señales, no es de que es otoño, porque otoño hace mucho, sino de que el otoño ya bascula, en estas fechas ya de último, la recta final, digamos, ¿no? El otoño ya bascula hacia el invierno. Los zonas vienen a invernar y con su griterío nos traen, pues, la idea de que el invierno por venir no es tan malo. Es verdad, nunca es tan malo el invierno por venir, especialmente donde vivimos, especialmente en Segovia. Bueno, la naturaleza en Segovia en invierno es maravillosa. Estos eran los gansaros, los ánsares, ¿verdad? Ánsares comunes, gansos, ya sabes que los ornitólogos le ponemos unos nombres a los pájaros, ¿sabes? Y luego el saber popular, pues, las llamas de mil maneras, ¿no? Y ánsares lo decimos los pajareros y gansos, pues, el común. Lo decimos los demás, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también, los gansos. El vulgo, el vulgo. Oye, voy a pedirle a Paqui otro sonido. A ver, ponnos ese otro sonido. Yo creo que este, Carlos, más o menos los castellanos sí que lo reconocemos, ¿eh? Este es, lo decía hace un rato, este es el sonido que da comienzo al otoño. Es como si fueran las campanadas del otro año. Es la berrea de los ciervos. Los ciervos entran en celo con la primera lluvia, la primera hierba en septiembre. Primero de septiembre se meten en octubre. Y este sonido que es tan potente, tan rotundo, tan contundente es quizá el sonido de la naturaleza salvaje más conocido por la mayoría de la gente, ¿no? Porque todos hemos oído hablar de la berrea de los ciervos. Para mí, además, la berrea es algo muy especial. Porque yo cuando empecé a grabar sonido hace ya bastantes años, aquí en ese cambio, por cierto, lo primero que grabé fue, de casualidad, esto para mí de don Ciervo, ¿no? La berrea de don Ciervo. Y yo que nunca había pensado dedicarme a grabar sonido, desde ese momento, hace 37 años, no he hecho otra cosa. De manera que para mí la berrea de los ciervos es mi ritual de otoño. Los ciervos, su ritual es entrar en celo y ponerse a berrear. Y mi ritual es ir a grabarles. De manera que este libro prácticamente empieza, después de una tormenta, bueno, después de unas reflexiones en la granja, en los jardines, después de una tormenta en el Pirineo, empieza con la berrea de los ciervos, que es el, ya digo, es la señal de partida. ¿Corren riesgo estos sonidos otoñales también, igual que corre riesgo la naturaleza por lo que todos sabemos, por el cambio climático y toda la acción del hombre? Fíjate, el paisaje sonoro, la componente sonora del paisaje, no más que el relato de lo que sucede en la naturaleza. Un paisaje, un ecosistema, un espacio natural rico, variado, pues tiene un sonido muy rico y muy variado. Cuantas más voces hay en un paisaje, esa señal de que ese lugar es sano, ese biodiverso que se dice. Por la misma razón, el empobrecimiento del paisaje sonoro es el relato de la crisis ambiental. Y sí, los tiempos están cambiando, todas las estaciones están alteradas, los ritmos se han modificado. Mira, hoy vemos unos miles de gansos que venían para abajo y de grullas. Este año, este otoño del 2023, grullas y gansos han retrasado su llegada a España. Han venido, pero no masivamente como hace otros años. ¿Por qué? Porque hace un calor casi, casi de final del verano. Bueno, en estos días había cientos de miles de grullas volando por Europa para arriba y para abajo sin saber a dónde iban. Cuando llegan aquí, ¿qué se van a encontrar los gansos silvestres? En Doñana, en un espacio seco. ¿A qué va a sonar Doñana? A silencio. Claro que el sonido nos cuenta lo que sucede, nos cuenta la crisis. Has mencionado las grullas. Vamos a reivindicar a las grullas, vamos a escuchar. La grulla es mi animal totémico. Es que son maravillosas. Vamos a escucharlo. Que suba, que suba el volumen. Ahí las tienes, las grullas. Las banditas que están entrando, sí. Estamos muy discretas, más discretas que los gansos. Bueno, porque hay pocas, dales tiempo. Si veis en ese sonograma que aparece en pantalla, esa mancha más oscura, esa es la imagen del sonido, es como poco a poco se van sumando, sumando, de una pasamos a diez, a cien y a varios miles. Y varios miles de grullas hacen mucho ruido. ¿Por qué son tu animal totémico? Bueno, a mí me transmite un buen rollo, por decirlo así. Las grullas siempre gritando, siempre tan contentas, siempre en pandilla. Me parece que son mensajeras del buen mal tiempo, del mal tiempo por venir, como decíamos antes. Si te gusta el sonido de la naturaleza, no puedes evitar escuchar a las grullas. Por tanto, para mí la grulla reúne muchas cosas, ¿no? Pero, de hecho, mi logotipo es una grulla reflejada en el agua, ¿no? En una noche de luna, un reflejo, el sonido es un reflejo, en definitiva. De manera que sí, para mí la grulla es como el animal que a mí me transmite buenas sensaciones. Si uno se compra otoño, estación de paso, no debería volver a pasear por los montes de Balsahín, por ejemplo, de la misma manera, ¿verdad? Tendría que pasear de otra forma. Yo en estos libros, he hecho ya varios de estos libros que suenan, ¿no? Para través de códigos QR, siempre transmito una idea. Y, bueno, siempre que hablo y me da esa oportunidad, ¿no? El ir de oídas por la vida tiene una virtud, y es que parte espacio. Salir al campo a escuchar implica ir lentamente. Los animales, con muy buen criterio, cuando tú llegas a la naturaleza, se escapan. Porque no estén ni tienen razón. Y solamente al cabo de un rato, cuando te quedas tranquilamente, quieto, esperando, las aguas vuelven a su cauce, digamos, los bichos vuelven a tranquilizarse y empiezan a comunicarse entre ellos. De manera que si tú quieres escuchar lo que sucede ahí fuera, tienes que ir lento. Y eso ya es una manera distinta y más enriquecedora de moverse por el mundo, por la naturaleza. Hay que reivindicar esos ritmos más naturales. Hay que reivindicar la lentitud, de alguna manera. El elogio de la lentitud, efectivamente, sí. Carlos Edita, un placer haberte tenido por aquí presentándonos este otoño. Color marrón en la portada, pero... Lleno de colores. Exacto, muchos colores interiores y sobre todo muchos sonidos. Sonidos. Carlos, un placer tenerte como nuestro naturalista totémico en este caso. Venga, muchas gracias. Con Carlos hemos hecho lo que os prometía de un principio, que es darle una cantidad de sensaciones, de sentidos y quizá de sensibilidad a este programa enorme. No os vayáis todavía que nos queda la recta final. Nada más. No podemos olvidar en este programa que la semana pasada se entregaban los premios vivaces. Unos premios que están llamados a precisamente divulgar lo que pasa y lo que ocurre en la España vaciada. Y nosotros nos vamos a centrar en Sandra, una persona que ha llevado sus conocimientos médicos a donde más falta hacían. Sandra decidía regresar a su pueblo, Fuente Rebollo, al terminar su formación como nutricionista para abrir su propio centro policlínico. En Fuente Rebollo, pues porque es mi pueblo y es también una zona en la que es una zona de Segovia que los municipios están un poco más alejados, que hay menos población y al final es una zona en la que esa necesidad que detectamos de que faltaba ese trabajo multidisciplinar se cumplía. Pues la mayoría de los pacientes suelen ser de por la zona. Pues Turega, no sé, Púlveda, Cantalejo, San Miguel, Sacramenia... Pueblos que al final suelen estar como a 20 minutos del centro. También tenemos algún otro paciente que viene desde más lejos, pues para realizar los psicotécnicos del carnet de conducir, pues de Aillón, de Riaza... Entonces al final nos solemos mover más o menos en esos ratios. Esta emprendedora rural tiene claro que su principal objetivo es evitar grandes desplazamientos en el acceso a cuidados para la salud. Ya no hace falta que vayas a Segovia. En su primer año de vida ha pasado de cinco especialidades a una docena, que ofrece de manera combinada. Contamos con medicina de familia, que también se encarga al médico de realizar los reconocimientos deportivos, deportivos, de trabajo, los reconocimientos para los psicotécnicos del carnet de conducir, de licencias de armas, animales peligrosos... También contamos con una esteticien que hace tratamientos de limpieza faciales, depilaciones láser, temas de criolipólisis... Está la nutricionista, el fisio, el podólogo, la logopeda, el entrenador personal, el terapeuta ocupacional... Al final tenemos una red de profesionales que trabajan en equipo. En este primer año hemos conseguido ir creciendo, porque cuando empezamos, empezamos con la idea de compaginar a cinco profesionales, al logopeda, al podólogo, al fisio, al nutricionista y al psicólogo. Y ahora ya tenemos a esa docena de profesionales que hemos comentado, hemos ampliado servicios, hemos ampliado la forma de acceder a ellos, con la ley de la dependencia, con los euros de salud, con los bonos que tenemos en el centro que juntan varias especialidades, pues fisioterapia y logopedia, nutrición y psicología, fisioterapia y entrenamiento personal... Y sobre todo lo que hemos conseguido es acercar servicios que antes no estaban, como la renovación de los carnes de conducir... Entre sus pacientes, muchos de ellos, personas mayores y dependientes, a los que les lleva los tratamientos a domicilio. Al final lo que queremos desde Saborea tu salud es que los servicios sean multidisciplinares, que sean accesibles y que sean proactivos. Entonces una forma de hacerlo accesible es a través de la ley de la dependencia. Lo acreditamos a través de los servicios sociales, demostrando que es un servicio de calidad para los servicios de promoción de la autonomía personal. Y para ello las personas que tienen concedida esa dependencia y esa prestación vinculada pueden venir al centro o ir nosotros a domicilio o de forma online, combinando a varios profesionales para que así consiga mejorar. Y esa parte del servicio lo paga con la prestación vinculada, con esa ayuda que tienen concedida los servicios sociales. Pero de todas las personas mayores, al final, por H o por B o por no dar guerra de que me lleven o cualquier cosa, pues lo van dejando y al final su salud va empeorando. O no se dan cuenta de que lo mismo con el terapeuta, al poder adaptar su domicilio o poder hacer la estimulación cognitiva grupal que hace la psicóloga en la Asociación de Alzheimer de Cantalejo, pueden ir mejorando. Y al final hemos conseguido que su cita con salud no se retrase, se empoderen y al final tengan en cuenta que es algo que hay que cuidar. Y para que ellos se puedan cuidar hacen falta los profesionales. ¿Qué lo hemos conseguido acercar? Pues trabajando en equipo e incluso tutorizando alumnos de prácticas, que hemos tutorizado alumnos de psicología, de podología, de nutrición, de fisioterapia. Y ya así esos alumnos ven que cuando terminen su formación en el medio rural tienen un hueco, un hueco para que esas personas que hasta hemos conseguido ayudar tengan ese relevo, que les continúen ayudando a lo largo del tiempo. El perfil de los pacientes suele variar mucho dependiendo de la especialidad. En logopedia, por ejemplo, suelen ser sobre todo niños. En psicología vamos moviéndonos entre adolescentes y adultos. En fisio sí que suelen ser más adultos. Entonces al final todos son personas que por H o por B tienen que mejorar su salud. Incluso hay varios de ellos que tienen que coordinarse en varias especialidades o que el marido viene a una cosa y la mujer a otra. Entonces ahí lo facilitamos, intentamos cuadrar un poco las citas para la que uno está en el podólogo, el otro está en el fisio o con el psicólogo y el esteticien. O sea que vamos alternando y la mayoría de los pacientes son pacientes con diferentes dolencias, de una gran variedad de ratios de edad y a todos les podemos dar cobertura al ir combinando varios profesionales. Una receta para mejorar la calidad de vida en los pueblos por la que ha recibido el Premio Nacional Viva CES en la categoría de Bienestar y Salud. No dudar lo que supone es reafirmarnos de que vamos por buen camino, de que estamos consiguiendo hacer un impacto, un impacto social, que era de la categoría que iba el premio, un impacto social en la categoría de Salud y Bienestar y estamos consiguiendo que nuestros profesionales sigan adelante, que la gente cada vez se dé cuenta que al tenerlo tan cerca es más fácil saborear su salud. Ha sido una semana también en la que Segovia ha recibido una visita distinta, una visita diferente, una visita que además yo creo que a todos los segovianos nos gusta mucho. Es la de Piper, aquel perro que en 2019 ejerció de embajador y lo hizo tan bien, también trayéndonos además muchas más mascotas, muchos visitantes con mascota, convirtiendo a Segovia en una ciudad amiga de los animales. Ha vuelto Piper y hemos hablado con Piper, por supuesto, y con él vamos a cerrar el magazine de hoy, que esperamos como siempre que os haya gustado mucho. Nos vemos mañana. Él es Pablo, pero ¿os acordáis de Piper? Yo estoy seguro que os acordáis de Piper. Piper, ¿tú te acordabas de Segovia? Yo creo, Pablo, que Piper se acordaba un poco de Segovia. No sé si no, me das la razón. Un poco mucho, diría yo, porque es la tercera vez que estamos aquí, que Piper visita esta ciudad patrimonio de la humanidad. Vinimos la primera vez, pues Piper como embajador de Castilla y León, como destino pet-friendly. Luego volvimos a ahondar un poco más y a conseguir una serie de mejoras en la ciudad. Realmente el ayuntamiento se ha implicado muchísimo y ha hecho que la colección de títeres Francisco Peralta y también el Centro de Información Turística sean accesibles a turistas con perro. Y ahora hemos vuelto otra vez ya a Piper con su propio programa de televisión, Piper en Ruta, en la 2 de Televisión Española, y con esa novedad que es que la Real Casa de la Moneda va ya desde ya a ser un espacio amigo de las mascotas. Fijaos todo lo que nos ha podido contar Pablo, en realidad prácticamente nos hemos encontrado con ellos, porque es verdad que han venido a grabar su programa. De hecho, Piper lleva muchas horas de trabajo. Hoy está un poco más revoltoso, lleva mucho tiempo trabajando ya hoy, ¿no? Bueno, hoy hemos aprovechado las horas de luz para recorrer bien todo lo que son los exteriores de Segovia, de esta ciudad magnífica de cuento. Y la suerte que tenemos es que Piper viene con su Mary Poppins, ¿no? Con Ellie, que es su educadora canina, no solo cuidadora, sino educadora canina. Y entonces, bueno, pues está entre toma y toma realmente lo que hace es jugar y distraerse. Y de esa manera, pues eso, al final todo se convierte en un juego. Menos mal, porque, bueno, ahora tenéis el programa, pero a Piper lo conocimos en 2019 con ese vídeo maravilloso que nos hizo por los rincones de Segovia, que yo creo que nos dejó enamorados a todos. Él ya se irá cuando quiera, ¿eh? Él es el protagonista, pero él se irá cuando quiera. Nos enamoró a todos, Pablo. En aquel momento, no sé si vosotros sentisteis también un poco el cariño que la ciudad le cogió a Piper. Bueno, fue increíble, ¿no? Llegar y enseguida ya, en todas las esquinas, Piper, Piper, el perro viajero, el perro influencer. Y, ¿no? Pues todo, sobre todo, el amor y el cariño de la gente que le sigue en redes, ¿no? Ya Piper ya tiene más de 100.000 compañeros de viaje. Muchos de ellos son segovianos y nos animan muchísimo, ¿no? A que sigamos un poco trabajando con ese lema que tratamos de difundir, que es perros educados, bienvenidos. De manera que, bueno, pues al final la sociedad española vaya acercándose a esos otros países europeos como Italia, como Alemania, Francia, donde es normal entrar en un restaurante o coger un transporte, un autobús. Y, bueno, pues tranquilamente con tu perro. Por lo tanto, sí, fundamental el cariño de todos los compañeros de viaje en las redes de Piper. En este pequeño viaje que habéis tenido por Segovia, te hemos visto, te hemos seguido en Instagram y hemos visto que, bueno, como que has caído en la cuenta de que Segovia se está haciendo más amistosa con los animales, especialmente en el sector de la hostelería, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos notado muchísimo. De aquella primera vez que vinimos, ¿no? En 2019, ahora, pues mira, ahora hay ya en torno a 10, 12 restaurantes, además de nivel, ¿eh? De nivel aquí, donde se puede probar, pues desde el cochinillo, unos judiones de la granja, como Dios manda, restaurantes de mesa y mantel que ya permiten la entrada con perros educados. Esto es lo más importante. Y todo ello lo contamos en Piper on Tour, en el blog de Piper, a todos esos millones de turistas, ¿no?, que ya se mueven por el mundo con su perro y que, evidentemente, pues también tienen aquí un destino especial. Sería interesante dar un pasito más y hacer, pues mira, como hemos hecho en otras ciudades como, pues, Zaragoza o Pamplona, que es crear un distintivo que los propios hosteleros, que son pet friendly, que son amigos de las mascotas, puedan lucir en la puerta y de esa manera, bueno, pues romper esas barreras que muchas veces, ¿no?, con las que nos encontramos los turistas con mascota, que llegas a un sitio y, ¡ay, va a estar lloviendo o hace frío! ¿Y dónde entro ahí? ¿Aquí dejarán? ¿No dejarán? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues para quitar esa confusión y abrir puertas, crear ese distintivo. Y luego, por otro lado, hemos hecho también con las asociaciones de hosteleros de otras comunidades autónomas o ciudades, bueno, un pequeño manual de cómo ser pet friendly. Estoy seguro que muchos bares, cafés, quieren recibir a clientes compras educados, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, lo que hacemos es ayudarles, dar pistas. Por ejemplo, pues oye, si tengo dos salones en el restaurante, uno que sea pet friendly y el otro no. De esa manera conseguimos que todo el mundo esté a gusto. Hay restaurantes que son pequeñitos y dicen, oye, aquí vamos a tener un aforo máximo de mascotas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues siempre con reserva previa. O sea, una serie de pistas que ayuden a la restauración y a la hostelería a abrirse a este turismo. Al final, vuestro trabajo es un trabajo social también. Mira, Piper se me ha venido aquí a la espalda. Es un trabajo social también decir, mira, mira, ahí está, ¿eh? ¿Cómo se nota quién manda aquí? Cuéntanos lo que puedas, que imagino que estáis todavía en rodaje, en grabación y tal, y lo que nos puedas contar de lo que va a ser el programa de Piper, que se va a emitir reciente. Bueno, en breve, ¿no? Sí, sí. Bueno, a partir de enero se estrena en Televisión Española, en la 2, la segunda temporada de este periplo televisivo de Piper. Y en Segovia vamos a vivir una aventura, él y yo, sí, sí. Porque, bueno, yo soy, hago un personaje un poco como muy planificador, de una persona como muy... Me gusta siempre tenerlo todo muy medido. Y, de hecho, bueno, todas las personas que nos estén viendo y que tengan perro lo entenderán, ¿no? Porque para moverte con perro al final tienes que tener muy claro a qué alojamientos ir previamente, a qué restaurantes... En fin, tenerlo todo muy clarito. Y Piper, pues es... Bueno, pues tiene un carácter mucho más, pues como son los perros, ¿no? De improvisar, de lanzarse a la aventura. Entonces, bueno, pues ese choque lo vamos a tener aquí en Segovia y va a ser súper, súper divertido. Vamos a visitar diferentes emplazamientos como es esta colección, ¿no? De Peralta, de los títeres de Peralta. Vamos a estar recorriendo las calles. Vamos a ir a hacer un deporte acuático a las hoces del Duratón. Me encanta. O sea, la piragua la habéis conocido, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y además es que se nos da muy bien. Y a Piper le encanta. Le encanta estar ahí oliendo todo, ¿no? Esos pájaros y, en fin, toda la fauna que hay en estos parques naturales, que es impresionante. Oye, Piper no ha cambiado nada, aparentemente, desde que nos visitó la primera vez allá por 2019, pero se nos habrá hecho mayor, ¿no? Piper, ¿cuánto tiempo tiene ya, Piper? Sí, bueno, yo tengo algún pelo menos, si es que me queda alguno. Y Piper, efectivamente, es como un eterno joven, ¿no? Tiene ya, pero tiene ya siete años y medio. Sí, sí, ya va para arriba. Dicen que los perros tienen por cada año humano, no, por cada siete años humanos es un año de ellos. O sea, que ya está, nos estamos igualando ya en edad. Bueno, a él no se le nota nada, Pablo, la verdad. Sigue con la misma vitalidad y sigue siendo, pues eso, encantador. A nosotros nos encanta también que hayáis venido aquí, que podamos hablar con vosotros en este museo, justo además a la hora del atardecer. Y yo creo que va siendo hora, Pablo, de que, nada, que te lleves a Piper, yo creo que le puedes invitar a cenar en uno de esos establecimientos pet friendly. Creo que tiene hambre, ¿eh? Sí, ya está reclamando su ración. Y eso que hoy le hemos dado unas cuantas chuches, de las que le gustan. Pero sí, nos vamos a ir a descansar, que mañana también tenemos otro día más de rodaje. Y bueno, terminar esta semana aquí en Segovia, pues a tope. Pues Pablo, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Piper, nada, te vemos pronto. ¿Vale? Ahora no me dice nada. Os vemos prontito por aquí. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por vuestra ayuda. ¡Gracias! Nos vemos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina